Buenas tardes, presidencias o racismo desde el municipio hasta con nosotros. Yo la verdad es que de lo que os puedo hablar es de lo que sucede todos los días aquí en España. No es que tengamos que irnos muy lejos para verlos, aquí pasa todos los días en la ciudad, en Madrid. Y es lo que ya hemos visto dentro de las obras, que son la verdad, racistas. Son totalmente indiscriminadas porque van directamente a por el inmigrante por solo tener un color de piel que no es el nuestro o diferente al nuestro. Que para mí es mucho más bonito, pero bueno, para gusto los colores. Deciros también que los CIEs que habéis visto allí son centros de internamiento para extranjeros. Habitualmente a las personas que cogen en la calle, en estas redadas racistas, se las llevan a estos centros. Que son cárceles totalmente encubiertas. No tenemos que irnos muy lejos, el CIE está en la lucha y ahora mismo hay 2.500 presos. Presos que realmente no deberían ser presos, simplemente porque la única falta administrativa que han cometido es no tener la documentación en regla. Poco más puedo decir, simplemente que a mí sí que me gustaría hacer un llamamiento desde aquí. Y si alguna vez vemos una redada racista en la calle, estamos todos y todas en nuestro derecho de poder pararla. Porque son nuestros vecinos, nuestras amigas, nuestros amigos, los que se los llevan y los encierran. Y les quitan todo su derecho a la libre movilidad.